Hola amigos, estamos en el siguiente video acá en el canal de Wendy Tiño Hola, sí, también hola Wendy, ya está el buen tubo, ¿ven? Bueno, estamos acá en el segundo video con la celebración de lo que son 10 mil suscriptores que Wendy ha llegado, ¿verdad? en su canal Pues acá le preparamos una pequeña fiesta, estaba celebrando los 10 mil de Wendy con la señor Lidia, el Tua, mi mamá, Wicho, la Chiqui, la Yaki, la nena, la Evelyn ¿Y quién está allá atrás? La Simpi y la Neyli Ah, nosotros venimos porque ella, nos invitamos y participamos acá en la celebración de los 10 mil caballos y ese es un gran logro para ella, porque imagino que aún ella está ahorita está super feliz, emocionada, está quemando puestos Ahorita en Estados Unidos esta es fiesta Sí, miren cómo le quedó bien bonito, ¿ves? Aquí está, ¿ves? Hasta un, mira, hasta un muñeco No le aplaudan, ¿ves? ¡Aplausos! Y también un pastel ¡Feliz cumpleaños! La verdad que sí, yo llevo poco tiempo de estar en el canal de Wendy, trabajando con ella y me doy cuenta de que sí tiene bastante apoyo de los suscriptores Ahora, pues, ella está celebrando lo que son los 10 mil suscriptores ¿Verdad? Los 10 mil caballos Como le dicen Entonces, esto es el principio, ¿verdad? De muchos logros más ¿Verdad? Y esperamos siempre el apoyo de las personas que vean nuestros videos de que se suscriban, de que dejen sus comentarios, que dejen sus likes y que Dios los bendiga a los que ya se suscribieron porque si no hubiera sido por ellos, no se hubiera llegado a los 10 mil suscriptores Entonces, muchísimas gracias y muchas felicidades a mi amiga Wendy Y vamos por más Sí, ella está en vivo en este instante Quiero ver, quiero ver, se está celebrando Mostra aquí, mira que estamos hablando con ella Ah, quiero ver eso Estaba en vivo, ahorita ya terminó El atrás El atrás Ah, qué chulo, bebé Ahí está hablando con mi hermana Wendy, mostrate, quiero ver Mire, ella estaba en vivo hace un rato Ahí está mi hermana, Wendy, be Está viviendo, bebé Porque se parece a mí Hola Hola, ahí está, bebé Bueno, vamos a continuar con lo que es acá No sé, ¿qué más van a hacer? Gracias, díganme, gracias Nada, nada Bueno, ahorita Julio baila, se queman los puentes Julio Ah, güicho va No me conocen por Julio Yo te iba a decir allá afuera porque aquí adentro no Bueno, pues yo creo que van a partir el pastel No Van a partir el pastel ¿Qué van a cantar? ¿Qué tal? Hola La de la Cleydy La de la Cleydy La de la Cleydy La de la Cleydy Y esta para todos los puentes Venga, ahora Wendy, vamos a partir el pastel de la Cleydy Aplausos para Wendy Felicidades, hijo Esos patojos ya no se logran Vamos al lo más fresco de piña con zanahoria Siguen con su pan de cuchín Dicen que la zanahoria Venga para la vista ¿Quién te dijo? Mi abuelita Mi abuelita ¿Me dais permiso? Este pastel es de melocotón, fresa, kiwi y chocolate Ahí están comiendo todo Ya les dieron pastel para que coman y disfruten Gracias que estoy celebrando esos 10.000 suscriptores Muchísimas gracias a esas personas que apoyan a mi hermana La verdad que sin ustedes no se hubiera logrado nada esto Y pues muchísimas gracias Yo también voy a estar celebrando mis 10.000 Solo me faltan 800 suscriptores Pero ya muy pronto, primero adiós No, me faltan 800 a mí para llegar Que me faltan 800 a mí para llegar a 10.000 Hola Hola amiga Aquí estamos presente ¿Qué tal está el pastel? Ya lo están comiendo Hola cuñada Ya están comiendo Cuñada, ¿por quién? Por nada No estamos Chicos pasen por el fresco Perdona Ya no se logra mucha Ahí está Willard también con nosotros Está todo el grupo de videos Chapin Las Chapincitas Y el grupo de Wenditinho Sí apoyándole para que no se vean tan poquitos Entonces ahí está Willard Tu cuñado, tu cuñada, mira Hola Sí, ¿por qué no lo haces falta? No, ya no lo haces Yacy Hola Wendy Es que ahí anda la Wendy va Ahí anda la Wendy Hola Wendy Chiqui, ya nadie falta Ya todos tienen pastel ¿No falta la gente pastel? Yo La Wendy, falta Falta la Yacy No sé en qué me senté Pero me senté en una mochila ¿Cuál está Wendy para? ¿Qué él dice? 10.000 cat 10.000 suscriptores Ahí anda hasta Maradonio Por si no pueden verme Ahí está Él también quiere su pastel ¿Maradonio no come pastel? No No Ya no se logra ya Chiqui ¿Quién? Ya vamos Ya no se logra Maradonio ¿Hay ley? Ya, ahora ya no llega Vamos para allá Sí ¿Puedes hacer fresco? Sí, por favor Sí Sí Ahí está Wilder Ven comiendo también Por primera vez Me voy a comer Todos los pedazos de propiedad Aquí está Doñadores comiendo Aquí está El buen Tua también Aquí está Huichepelón Aquí está la vitamina E Aquí está la nena Fátima Nayli Y la Mosh Aquí está tu fresco Gracias Ahí está la Chiqui Blows La señor Lidia ¿Cuál fue el primer video de la Wandi? Yo te voy a grabar Cuando le ayudó a Alejandro A Alejandro No, no, no Ah, no Cuando apoyaron a mi mamá ¿Para qué? Gracias por Ah, sí Por el cumplea de mi mamá Ah, sí, sí, sí Por el cumpleaño de mi mamá Este fue el primer video ¿Para el cumpleaño de mi mamá? Sí, para el cumpleaño de mi mamá Porque hay mucha gente que la O sea, que estuvieron diciendo Felicidades y todo ¿Qué vas a decir? Ah, pues yo quería decirle ahí a Bueno, a la Wendy Y a todas las personas Que van a ver este video Que Bueno, muchas gracias por apoyar a mi hermana Y que ella siempre Se está forzando bastante Con hacer sus videos Y esperemos que sigan llegando Más suscriptores Y gracias a Dios Ya llegó ahorita a los 10.000 K Y esperemos que llegue a muchos más suscriptores Y que Dios la bendiga Y que bendiga a todas las personas también Y saluditos a Wendy Y aquí estamos comiendo un pastel Gracias por ¿De aquí? Por el pastel de esta música Gracias, gracias ¡Ay! ¡Ay, te está viendo! Vamos a ver Unas palabras Para el señor Lidia Y Macao Feliz comiendo pastel A valor a Wendy Así es Bueno Vamos a ir allá con mi mamá Aunque está comiendo Pero vamos a ver Que nos quiere decir Gracias Porque ya vamos a terminar este video Bueno, yo le doy gracias a Dios Por Por estos 10.000 suscriptores Que 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 ya Se hayan suscribidos En el programa de Wendy Y gracias por todos Los que no se han Suscribido Y ojalá que se suscriban Y Que Dios bendiga a todos Los que Nos están viendo Y muchas bendiciones Y muchas gracias Así es Aquí tenemos a Wicho Que le está jalando la cola Para el odio Y usted Mucha Un pedacito pastel No hombre Algo que quieran decir Antes que nos despidamos Es algo que Para Wendy Este Te está viendo en vivo Mira Es una felicidad Porque a ley Es algo que cuesta No, pero es lo que me lo están mandando Pero mandó a Wendy Está bonito Maradonio Mira, pero a Maradonio Pusieron hablar No, pues sí Es algo que cuesta Pero Mira como voltea A ver el papel de Maradonio Bueno, algo que Se le agradece también A los amigos Suscriptores Ahí que Ya están suscritos Allá al canal De Wendy Sí Entonces pues De igual forma Pues va a formarse ella Cuñada Decirle ahí ¿Qué te está bien? Mira, mira No tiene vergüenza Mira Maradonio Por A ver A ver Wicho Antes que nos despidamos Ya vamos a terminar Cuñada Este Wendy Todo bien Sí, cuñado No, pues yo le Este Le doy felicidades Ahí a Wendy Por su Su gran esfuerzo Que ha logrado Con los 10.000 Que no es fácil Pues yo También Yo sé Cómo Cuesta Llevar todo ese proceso Uno está allá al pendiente Y de igual manera Pues felicidades Wendy Donde quiera que te encontré Yo sé que pues No estás aquí Pero Tu familia Quédate el polla Y te apresa mucho también Gracias Bueno, entonces Así son las palabras De los chicos Ya nos vamos a despedir De este video Ah, quería Bueno, muchísimas gracias Por venir a compartir Aquí con la familia De nosotros Y por Wendy ¿Verdad? Entonces nos despedimos De este video Y felicidades a Wendy Y adiós a todos Adiós 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 Gracias.